Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GkG sugg estuviremos con RunRalRal Yo me llamo RunRal Рanan Vamos que no vamos vamo Uuuuh No estas ni cargado el mapa Ramenga Se Le pon esta configuracion que te va mucho mejor en Golfin No esta ni cargado el mapa Eee yo No te habיה dicho nada de eso vale Ya ya entiendo Eee no te dije nada de eso Rangel ¿Qué tal como pa' el primer nivel? Yo estoy muy bien lo que pasa es que el mapa este no se muy bien de que puede llegar a ir No no Pues mira, va de un césped Y hoyos y golfis Y pelotitas Ay, qué mierdón de vida que tengo Por tontito Ahí está, ahí está Mira, 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 qué bonito Vale, el tiro es perfecto y ahora tú vas a caer por aquí Y me vas a empujar y me vas a meter, ¿a que sí? No, ¿cuánto va? Siete, ¿y tú? Seis Y yo, la Es la mierda, primo, es que la puedes meter desde ahí fácilmente Pero, 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 pero Pero me he puesto nervioso Ya, 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 te has puesto un poco tensito Ojo Nervoso, me ha puesto nervoso Nervoso Nervoso, vamos, un poquito más Ay, qué penita, eh Al final lo he hecho yo, es más que tú En 9.8 empiezo ganando, siempre empiezo ganando, chicos Ya es algo normal, saludos Es que siempre tengo que ayudarle, tío, de verdad En verdad, en verdad te he jodido un poco la vida Vamos, 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 vamos Oh, 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 oh Ay Es que, qué suerte tiene este chico, te lo juro, tío Qué suerte puede llegar a tener este chico, te lo juro, tío Sí, vamos, una suerte increíble Increíble, eh O sea, ni me lo creo Vale Pero esto qué Esto qué ¿Vas a probarlo tú eso? A ver, ¿dónde va? Sí, sí, sí Y me salgo, tío, y me salgo Así como cuando te metes un supositorio por el culo y te sale justamente cuando está a punto de entrar Pues igual Pues mira, a mí nunca me ha pasado eso, eh Hermano, ¿qué es lo yo este de mierda? Que te ha puesto la pared ahí y no se puede entrar Y él no te se cae mirándome, ¿sabes? Disfrutando Bueno, claro Te voy a... Mira qué desgracia buena que soy Mira qué desgracia buena que soy No te voy a reempujar Mételo ya Que no puedo Venga, hombre Fuera de aquí, hombre Por favor Ahora Ahora Venga, a ver, a ver, a ver Yo digo que haces 14 Dejar el pro, ¿vale? Hace 14, acordaros Ahí ya hace 14 El hago 14, tonto Verdad, verdad ¿Todos los hoyos son iguales? Creo que todos los oyacos Los pollos Los oyacos, quiero decir Son... Pues sí, puedo hacer 14 aquí, eh Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Acordarse Si yo cuando... ¡Homper, hermano! ¡Qué malo que soy! Que puedo llegar a ser Y que la gente será Y la gente será... ¿Te la ha pasado? Sí, 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 sí En 9, 10 Y tú vas en 9 Y yo en 6, mira Te lo vas a pasar Me lo vas a hacer menos que yo Es que la he ligado muchísimo He hecho el tonto ¿Y te puedes? A no ser que tú la hagas más que yo No creo No creo ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque me llamo Rangelitro Y creo que te empato ahora, ¿no? Sí, me vas a empatar, amigo Sí, me vas a empatar Te empate 20, 20 20, 20 ¡20! Si la metes por ahí Es como la entrada a la victoria, ¿eh? ¡Vámonos! Para tu casa Yo no entiendo a este chaval Una más que yo FTV Wonder Juro yo a este chaval No FTV Wonder Vamos, vamos, vamos Dos más que tú Rangel, mira No me toques la moral Que al final te arranco la nariz de un bocado ¿Perdona? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Perdona? 23, 25 ganado tú Bueno Es que siempre terremoto, ¿eh? Ya, ya, ya Ya me estoy fijando, primo Ya me estoy yo Uy Tengo bastante miedo, ¿eh? ¿Tú? ¿Vale? ¿Y tú? ¿Dónde? Ahí está ¡Hola! Quería darte y te has movido justo, tío Es que esto es para Para arrancarse los pelos de la cabeza, tío Wrong way Dice que es el camino malo, ¿eh? Pues sí Parece ser que sí, ¿eh? Parece que aquí no trolean Parece que dices la verdad ¡DICE LA VERDAD! ¿Tú querés el polígrafo ese de eso? Sí, hermano Pues mira Aprende, ¿eh? ¿Llevo cinco de cuánto llevo? Vale, lleva seis Perfecto ¡Bi-bing! Ah, me da igual O sea, le has metido uno más que yo Ah, bueno, no pasa nada Tampoco hay que gritar, ¿no? Es que te pican Tampoco hay que exaltarse aquí Vamos Yo tampoco ¡Oh! Me he ido a Algaret O sea, hermano He hecho... ¿Y tú también? Sí, un poquito, la verdad Pero ya lo he solucionado ¡Ah! Fréndate No, desde aquí tenía ángulo Pero desde aquí no Maldito Maldito ojo Vale, vale Creo que, creo que Todos los hoyos son iguales, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí Son hoyos cuadriculados Como mi músculo ¿Y tú en cuánto? En cuatro Ay, yo en cinco, tío Es que son los típicos niveles Los cuales empiezo uno por encima tuya Uno por encima tuya Y ya empiezo a sumar el punto Y no paro Ah, sí Esos dos son los típicos, ¿no? Claro Claro En los típicos niveles Los típicos que es ¡Ja, ja, ja! Esta hace un baño, chico, tío Este te va a costar Adiós Dios mío, la vida Yo lo sabía Yo lo sabía, yo lo sabía Yo lo sabía El calabarro Será porque llevo tres meses sin tuya En tres En tres Y tú en cuatro A no ser que la falle Sí, sí, la verdad la fallo, creo yo Uy, uy, uy Hasta la cosa ahí, ¿eh? Uy, uy, uy Hasta la cosa aquí Hasta la cosa ahí, ahí Está la cosa, ra Y la cosa suena, ra Escovidos, papá ¿Qué? Escovidos, papá ¡No! Me das, me das Es que me das Que te llego a tirar Y me parece el pechamen, primo Me parece el pechamen ¡Oh! ¡Oh! ¿Te ha salido? ¿Te ha salido? Es que me cago en Chabuea, chabuea Esta mierda, tío Pero Pero que me está ¿Qué? Pero, pero Pero que me estás contando ¿Pero que me estás contando? ¿Pero que dices tú, tonto? Tonto ¿Qué me estás contando? Vamos a ver Ay, de verdad, raje Te lo juro, tío Me estoy estresando aquí He rozado, he rozado el aro ¿Has rozado? Es rosado He rozado Ya, ya No lo he entendido, chico Yo no entiendo, la verdad No lo he visto hablando Rosado No lo entiendo, sinceramente En diez No lo he entendido, ¿no? Vale No pasa nada, tío No pasa nada De todo se sale De todo se sale De todo se sale He dicho, ¿vale? Eh, ya, ya, ya Vamos, que nos vamos Ah, vale Adiós, Daniel Eh, espérate Porque no estoy entendiendo Yo muy bien el concepto Buena, eh Buena Este salto es bueno, ¿eh, Rangel? Eh, sí Este salto es muy bueno, tío Es que es bobo, ¿eh? Es que es bobo Este salto es muy bueno, Rangel Pero me coge bien, ¿no? Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Ay, no, que me voy al mierdón, tío Siempre me voy al mierdón En este mapa No sé qué está sucediendo Siempre me voy a lo que viene siendo el mierdolesco Otra vez al mierdón El mierdolesco, ¿eh? Siempre me voy al mierdolesco, sí Es como... Es como... Una mezcla entre mal... Es que, fijaos Fijaos dónde iba a tirar yo, ¿eh? Pues nada Esto es fantástico, tío Y pase eso Es que el pobre es lamentable Vamos Qué buena Qué limpio, tío Qué buena, ¿eh? Qué limpio, ¿eh? Es un tiro limpio como... Pero limpio como este, vamos ¿En serio que también te lo has pasado, tío? ¿Te has pasado, tío? Me asombras cada día más, Rangel De verdad te lo digo No, no te caes No te caes ahora Vale, en siete Ahí está Y dime que llegas por la madre que te parió Por favor Por favor, no En siete, Rangel Y tú llevas diez Vas a hacer catorce, ¿lo sabes, no? No No Ojalá la falles Es que no, es imposible que la falles, tío Sí Bueno ¡Cincuite seis, cincuite seis! ¿Que vamos a empate? Sí Jurería que te iba ganando, tío Por palizas, te lo juro, eh Será ya la costumbre Qué tonto Qué bobo Y que qué todo El karma de la mierda, tío Chocille, tío Como un poco líosillo, he hecho Sí, yo es que sigo aquí rodando, tío Y me da un poco de pánico darle, ¿eh? ¿Tío, qué? ¿Te da miedecillo? Miedecillo Uy, qué bien, tío Qué bien, pero qué buena, tío ¿Qué es? Oye, el mapa es como excesivamente fácil, ¿no? Sí Parece ser Parece ser Bastante fácil ¿Lo has hecho uno menos que yo? ¿En serio, tío? Me vas ganando por uno, ¿eh? Estoy flipando ahora mismo aquí, tío Estos son los mapas que más competizados hay Competizados Competizados Ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes, papito, cómo funciona esta vaina, güey Vamos, tiene que seguir, tiene que seguir Vale, vale, vale Adiós Ese mi niño Uy Vale, yo lo meto ya, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí ¿Tú quieres verlo? ¿Tú quieres ver otra cosita? ¿Otro qué? ¡Uy! ¡Que se lo ha jugado el chico! Falta poco, falta poco En cinco Vale, dos más Joder, hermano Siempre lo hace menos que yo este chaval, pero Se puede, se puede venir, ¿eh? Estoy flipando, tío Ahí Me he quedado aquí Es que Hola Es que Odio, odio que te quede en silencio porque es que Me pone Este se llama no se entera que yo siento que hable como Pablo Medellín, tío Anda, anda Tengo un poco de miedo en este mapa, ¿eh? Es que hay una piedra ahí, tío Que me está jodiendo la vida vidurra ¿La vida qué? La vida vidurra, tío Oye, esto es... Madre mía, ¿eh? Sí, sí Tú llevas... Tres y yo seis ¡Ah, que llevas seis ya! Madre mía Es que... Voy a tener que hacerlo así ¡No, no, 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 no! ¡Uff! Relájate, Rael, relájate Adiós, Rael Adiós, Rael No, tío, no Y ahora me tengo que tirar para abajo Venga, en siete Y vas a hacer catorce, vas a hacer catorce No, voy a hacer catorce Relájate, bro Relájate, relájate Que yo no hago catorce Yo hago once Lleva diez, lleva diez Verás tú ¡Ay! ¡Uh! Hace No, no, no la mete, no la mete Sí la va a meter ¿Cómo que no, tío? Estos hoyos son para niños de tres años, Dios mío ¡Uff, Ángel! Falta poco, ¿eh? O sea, llega a rebotar y ojo Por poco, ¿eh? Sí, sí, sí 71 a 74 Ojito, ojito que se puede ver ¡Ah! Creo que no había rampa, tío, Dios ¡Oh, no, yo en uno! Pero qué va ¡Oh, aquí, tonto! Ahí, trae en dos No tenía ángulo, tío Dime que la fallas ¡Ese es mi niñaita! Venga, Rael 73 a 78 Así me gusta Ya, se pone ahí feliz, ¿eh? A cinco puntos En cinco puntitos, ganándote Esto puede pasar cualquier cosita, ¿eh? Si está la cosa aquí Que echa humo, vamos Que echa humo, le digo Es que es tonto Es que es bobo ¿Para abajo? ¿Vete para abajo? Oye, vete para abajo He dicho Te he dicho Que vayas para abajito Ay, que no te has caído Que vas a tener que hacer otro tiro, ¿eh? Qué pena Ay, qué pena ¿Cuánto llevas? Cuatro y tres Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, no No me gusta mucho este tiro Vale, vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ah, por tanto de que soy El pobrecito amigo Me va a castigar el calma No, 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 no Me va a castigar el calma ¿El calma? El car, el car, car, car Vale, nueve, tío Tiene que ser tu cuatro puntos A ver, a ver cómo avanza este, chicos A ver Vale Lo meto, lo meto ¿Seguro? Sí ¿Seguro, no? Ah, seguro ¿Qué colada, tío? Sí, 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 seguro, ¿eh? A ver Dar un poquito más fuerte Un poquito más fuerte de la cuera Ahora sí, ahora sí Ahí está ¡Uhú! A seis puntitos A seis puntitos A seis puntitos Que no sabe sumar Oh, my God Oh, my God Vale Muy bien, copiota Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Copiota, desgraciado De la viña que le llamé Te Ay, Raje, adiós, eh Venga, al principio, ¿no? Ah, no ¿No? Ah, no, apareces aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Venga No para de volar este, chicos Iba para pájaros, hermanos ¿Hola? Venga, otro de España Vámonos ¡Ay, Dany! Pero no me hagas No me hagas No me hagas Estos tiros, tío Hola Hola, buenas tardes Me vas a coger Puntos No te raya, Raje Que estoy aquí un poco Haciendo el lamentable Mierdecita de puntos Ahí está Efectivamente Vale Un poquito más ¡No, tío! Odio las rampas, tío Odio las rampitas No Está muy callado Está bastante concentrado, ¿no? Me han dicho, ¿no? ¿Ahí está? Ahí está Para abajito Para abajito Otra vez Y llevas Siete Vale, perfecto No, 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 no No, no, corre, 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 corre Rangel ¿Cómo huye? ¡Ay! ¡Ay! ¡12 puntos, Rangel! ¡Qué pena, eh! ¡14! ¡Madre mía! ¡Qué mal que te hubiera hecho ahora! ¡Qué pena! A nueve puntitos, Rangel ¿Tú viste lo grande que tú eres, no? Que tú me has tirado de la rampa, ¿no? Ya, soy una persona muy grande, tío Sí Además, literalmente Ojalá te quedes ahí Ojalá te quedes ahí Pero vamos ¿Qué pasao? Ah, ah, ya lo entiendo Ya lo entiendes, ¿no? Joder, hermano Vaya fuerza que tengo, tío Sí, eh No, tío Otra vez no Otra vez no Es que de verdad Es que vaya desgracia de persona que soy, tío Estoy sudando como un pollito Ay, que te vas otra vez para atrás Como un pollito Vamos En cinco ahí Y tú en Ocho Siete, tío Ah, no, en siete, vale Siete, siete, siete Bueno, pues a once puntos, Rangel Faltan dos hoyos ¿Cómo me has cogido tantos puntos en En nada, tío? Que sea lo que Dios quiera que sea Es que de verdad Y tú te lo pasas, tío Es que esto es para echarse a llorar Pues llora Quiero llorar Quiero que llores un poco Por favor Por favor ¿Por qué, tío? No sé, tío Me apetece Me apetece que llores Se la desgracia Pero tú quieres que llore un poquito Es verdad La llora es bueno para la salud ¿Sabes? Sí, bien ¿Y tú lo dijo tu médico? Sí, mi médico de cabeza Daniel Ref Solamente tienes que llorar, amigo No te preocupes por lo demás Pero llora Llora y todo irá bien Te imaginas Todos mis vídeos grabados llorando Bueno, 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 chicos Vaya pedazo de rampa No puedo pasármela, chicos He ganado No quería ganar Pero bueno Qué suerte he tenido yo Te imaginas, tío Sí, sí, sería gracioso ¿Rangel cómo está allá? Dios mío Qué pesantísimo Uy, qué ve, tío Sin querer ¿Qué en serio? ¿Tío, tío? Sin querer lo ha metido Ah, ya lo entiendo Ya lo entiendo Que te queda todavía a puntos Te queda todavía Jopey, no cae con el sitio en el bonus Te queda, te queda bastante puntado No, no, no te rayes Sí, sí Voy a asegurar No me rayes, no me rayes Voy a asegurar No me rayes Ojo, ojo para afuera Bueno, vamos a hacer nuestra mano Vale O 12 No, Raquel Vale, 108, 117 A 9 puntitos Y vamos a ver el último hoyo Lucky Hill ¡Oh! Lucky Hill Ya estamos, tío Ya estamos, tío ¿Recuerdas eso? ¿El Lucky Hill? ¿Te acuerdas que hiciste en un mapa un montón de trampas? Pues que sepas Pues que sepas Que lo he metido Pues que sepas Esto de Lucky Hill tiene Lo que yo de Esta joyajín Los hackeo de un momentito Ahí está Y lo meto yo Y a ver, a ver A ver, a ver A ver cómo van los tronquitos hoy A ver, a ver A ver cómo van, ¿no? A ver cómo funciona hoy A ver cómo Ay, ay, ay A ver, a ver Vale, está funcionando un poco bien A ver A ver A ver cómo funciona ahora Esta vez ¡Está poniendo nervioso! Vale, tranquilo A ver, tranquilo Por favor Mueve un poquito más rápido Mira, mira cómo se mueve Se mueve más rápido Ya está, ya está No te va, ya está Ya está, ya está Ya está En 5 Madre mía De amor hermoso Y en 8 puntos, tío En 8 puntitos, Rangel Ah, no, no, no En 7 Sí, es verdad 7 puntos En 7 puntitos Pero bueno, igualmente Rangel A la mierda, primo Te ha sido a la mierda A ver Pero a ver ¿Te has dado cuenta? Que en la mitad de partida Siempre voy ganando ¿Yo? Sí No, no No No, no ¿Qué va? No, empieza ganando un poquito A veces 2 puntitos por delante 5 Pero ya después Uuuu Llega Ufa Se me cago el micro Llega a nadie Y te adelanta como si fuera Esto, yo qué sé Y te adelanta como si fuera